muy buenas estás viendo programación fácil continuamos con el proyecto de python en este capítulo vamos a mejorar el método que ya tenemos llamado consulta este de aquí es un método con una funcionalidad muy limitada ya que realmente no hace prácticamente nada lo puse a modo de introducción en la clase para que vieses algún ejemplo sin embargo con unas pequeñas modificaciones puede tener un gran potencial ya que vamos a mejorarlo para que pueda ejecutar cualquier tipo de instrucción sql y que nos dé un reporte sencillo en la consola normalmente lo que se necesita cuando trabajamos con el cursor es que se recorra con él todo el resultado que nos devuelve la instrucción sql algo como lo que hemos hecho anteriormente con el método mostrar bd aquí obtenemos todo el resultado y lo vamos iterando fila por fila devolviendo cada una de las bases de datos con mysql conector tenemos el método fetch all del cursor el método fetch all dos para devolver todas las filas llama los registros también en una consulta sql pues eso es lo que va a imprimir en la consola a raíz de la instrucción sql que le pasemos como argumento es decir vendremos llamaremos a consulta le pasamos una instrucción select lo que sea y la idea es que del resultado que nos dé eso nos vaya imprimiendo todas las filas para hacer esto vamos a quitar este return y vamos a poner un print para que se muestre algo en la consola el siguiente print será para el resultado aquí utilizaremos el método que te acabo de comentar para ello ponemos self punto cursor hacemos referencia el cursor y utilizamos su método fetch all vamos a probar de ejecutar una instrucción cualquiera como por ejemplo esta de aquí la de mostrar bases de datos que sería show databases guardamos cambios y nos vamos a ap punto pi gracias a fetch all hemos podido obtener todos los resultados bien este método ahora sirve para pasarle la instrucción sql que quieras vamos a probar en lugar de un show con un select select all from y le voy a decir que me muestre todas las ciudades que tiene la base de datos world y ahí vemos que nos ha sacado más de 4.000 registros como puedes ver si estamos utilizando bases de datos incluso más grandes que estas este fetch all puede ser un verdadero problema a nivel de recursos así que con el fin de limitar los reportes podemos utilizar los otros dos métodos mencionados anteriormente fetch one y fetch many aquí podríamos utilizar en la instrucción también un limit 7 por ejemplo para mostrar sólo siete registros ves y ahí me saca el mismo reporte pero con los primeros siete resultados sin embargo no podemos esperar que los usuarios que utilicen el programa final vayan a utilizarlo como nosotros queremos o como nosotros esperamos tenemos que crear una forma de evitar la posibilidad de que se devuelvan tantos registros pasemos a ver el siguiente método el método fetch one para utilizar el método fetch one iremos aquí al cursor y en lugar de poner fetch all pondremos fetch one todo en minúsculas ahora le hagamos la consulta que le hagamos aunque tenga este limit 7 va a estar limitada a uno me saca el primer registro que es lo único que puede sacar le quitamos este limit y también sigue siendo uno claro en algunas ocasiones esto nos puede servir pero para este tipo de consultas la verdad es que no nos sirve de mucho es aquí donde podemos usar el método intermedio que no lo saque todo pero que tampoco saque un único registro que es el fetch many el método fetch many recibe como argumento un número cualquiera de filas al recorrer consultas por ejemplo que queremos que salgan máximo los 10 primeros resultados de una consulta pues haremos lo siguiente fetch many le ponemos un 10 aquí como argumento y este será el límite que puede sacar menos le damos a esto que tiene cuatro mil y pico registros y me saca exactamente 10 vale si hago una consulta más pequeña como ésta pues me saca 3 por lo tanto ese 10 indica simplemente el límite de consultas máximas y ahí le podemos pasar 10 100 o lo que necesitemos pero de esta forma podemos controlar la salida un poquito mejor dejamos el capítulo aquí en el siguiente empezamos con un tema muy interesante e importante empezaremos a optimizar la clase base datos la que estamos utilizando aquí ya que está habiendo muchos métodos que abren conexiones con el servidor y cursores además que nunca se cierran utilicemos el método que utilicemos la conexión se abre cada vez y el cursor también se abre pero nunca lo estamos cerrando y esto puede llegar a presentar graves problemas así pues nos vemos muy pronto con la siguiente entrega de este proyecto hasta la próxima